¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Y como ya es costumbre por parte de la oposición a recibir todo este tipo, digamos que de denostaciones, ataques, que todo va muy mal. Pero, como debe de ser, el titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público los dejó callados con todo lo que se está haciendo. Y ahí hay algo que no hay que olvidar. Acabamos de salir de una crisis mundial. Yo creo que todos lo tenemos muy en claro. Vimos cómo afectó, no solamente a México, afectó a todo el mundo. Y hay países que están más endeudados, pero muy endeudados, en relación a su Producto Interno Bruto. México no lo está. Pero son cosas que estos partidos de oposición jamás van a aceptar. Pero es muy bueno también, y hay que decirlo, que comparezca el titular de Hacienda y Crédito Público para que exponga toda la verdad y deje mal parado a esta oposición. Que vean ustedes, la manera en como se expresa Margarita Zavala, una ex primera dama, una legisladora, que dicho sea de paso, y bien lo comentan en las redes sociales, por eso le hacen memes y todo. A veces no se entiende lo que dice. Escuchen ustedes. Presidenta, señor secretario, buenas tardes. Gracias. Hemos escuchado que el paquete económico es realista, pero no lo es y tampoco es responsable. Ha sido cuestionado desde luego ya del endeudamiento, pero quiero resaltar aquí el balance primario, es decir, ingresos y gastos, la diferencia entre ingresos y gastos sin considerar el costo financiero. Esta administración prudentemente se comprometió con mantener un balance al menos balanceado, pero lo vemos poco realista. Es poco realista que se cumpla lo establecido, porque este balance primario lo que podemos ver es que los ingresos están sobreestimados y los egresos subestimados. Así lo han presentado otros años, la diferencia es que ya se acabaron los fondos de estabilización ahorrados en las administraciones pasadas. Esa es una diferencia, ya no hay ahorros de los cuales se puede echar mano para compensar. Déjeme hablar un poco de los ingresos públicos. Se construyó este proyecto de presupuestos de egresos, suponiendo que nuestra economía va a crecer al 3 por ciento durante el año 23, pues ojalá sea así, pero nadie comparte este dato. Ayer la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que sí es una de las organizaciones multilaterales más serias, establece un crecimiento de sólo 1.5 por ciento. Además, hay intereses que no se han tomado en cuenta su alza y todo esto ha hecho que la inversión privada siga brillando por su ausencia. Si no hay crecimiento económico, no va a haber recaudación de S.A.R. ni de IVA. Y lo mismo pasa con el gasto. Mire, hay una inversión social, usted lo dijo al principio, y sé que algunas cosas lo rebasan de su campo de acción, pero pregunte usted a cuánto asciende el gasto de operación de programas insignia del gobierno que usted representa. Usted es una persona con una gran reputación profesional y le indignaría ver cómo se dilapidan los recursos públicos en estructuras clientelares, mientras los niños mueren por cáncer y por falta de tratamiento y faltan vacunas y se recorta 16 mil millones de pesos al presupuesto. Los proyectos, los proyectos insignias realmente es un despilfarro. Son el gobierno que más dinero han tenido a su disposición y la distribución resulta injusta. Son el gobierno que más dinero han tenido, pero no compensan lo que han eliminado en salud y en educación. Son el gobierno que más dinero han tenido y no han invertido en el cuidado del medio ambiente y al combate al cambio climático. Vamos a insistir que realmente, digan la verdad. ¿Saben qué es lo que me da más risa? Que ahora en su discurso dice, son el gobierno que más dinero ha tenido. Pues no que no haya ingresos, no que la pandemia se vino para abajo la economía. ¿Quién les entiende? Cuando empezó la pandemia y lo vimos, se trató de buscar programas para ayudar a los más vulnerables. Todos en su momento, yo creo que estábamos contentos con esa decisión. ¿O qué querían? ¿Que como siempre primero rescatar a los empresarios y olvidarnos de la ciudadanía? ¿Cómo lo hicieron en su momento? ¿Que volvieron una deuda privada en una deuda pública? Ah, caray. Y ahorita que se pretende hacer obras para el beneficio y para el desarrollo del Producto Interno Bruto, lo que hacen es seguir atacándolo. Por favor. Diputada, pido a las diputadas y diputados orden. Permítame, diputada, por favor. Pido orden para que podamos escuchar de manera educada a la oradora, por favor. Sí, porque no escuchan. Adelante. ¿Cómo vamos a crecer sin inversión pública productiva, sin inversión privada y sin la verdad? Se anuncia un programa de industrialización y no vemos la asignación. Vamos a insistir en el cuidado de la niñez, en la primera infancia, en el presupuesto a favor de las mujeres, en las comunidades indígenas, en el deporte, en la ciencia, en la tecnología, en la cultura, en la reactivación económica, en el rescate para pequeñas empresas, en las estancias infantiles, en el fondo de desastres naturales. Pido respetar a la oradora, por favor. Y ojalá nos escuchemos unos a otros por el bien de nuestro país. Muchas gracias, señor secretario. ¿Qué fue lo que contestó el titular de Hacienda? Escuchen ustedes. Adelante. La propuesta para el crecimiento económico que está en la agenda y ha estado y se mantiene en la agenda es de cinco acciones. Primero, estamos apoyando la economía popular con la convicción de que es un segmento muy muy importante de la población, que queda muy vulnerable a cualquier choque externo o interno. Al apoyar este segmento sabemos que estamos cubriendo una parte muy importante de los impactos del choque. Segundo, fortaleciendo el mercado interno, es decir, estamos haciendo muchas acciones de oferta en el sentido de buscar mayor producción doméstica de alimentos. Hemos acelerado la producción de fertilizantes, hemos surgido a Pemex para que explote yacimientos de gas que muy recientemente descubrió en el sureste, de donde esperamos reducir nuestra dependencia de gas del exterior y licuar gas para exportación a Europa, impulsar proyectos para el desarrollo regional, que ya los conocen ustedes, pero no solamente son los del sureste, sino los que describí anteriormente, en la costa del Pacífico, en Jalisco, en Nuevo León y en el Bajío, fomentar la inversión e intensificar el comercio exterior y captar inversión extranjera directa. En efecto, hay oportunidades aún en medio de las crisis y lo que estamos viendo es que en México, por nuestra posición privilegiada y por el hecho de que desde 2019 se renegoció el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que antes era el TLCAN y se renombró en gran medida a iniciativa del principal socio, que son los Estados Unidos, como Temec, estamos logrando que empresas que están ubicadas para su planta de suministros estratégicos, de suministros, semiconductores, productos metálicos, productos de la industria automotriz, estén volteando a ver hacia América del Norte como el destino de relocalización de planta industrial. Si no es de toda la planta que tienen en China o en Asia, porque sería muy tajante decir eso, una parte importante de esa planta ya está buscando en México un espacio para reubicar líneas de producción. Por esa razón, la demanda de espacios físicos e industriales en este año está aumentando 42 por ciento en espacio físico, la mayor parte de esta demanda está en el norte y la construcción de espacio físico convirtiéndose a espacio industrial alcanza 4.7 millones de metros cuadrados en lo que va y hasta donde va de este año 2022. Entonces, estamos ya viendo un primer impacto, hemos estado hablando de este proyecto desde 2020 cuando menos, pero ya estamos viendo en 2022 los primeros resultados. Ahora bien, otra parte importante de esta estrategia de reubicación de planta es en el sureste y por esa razón es que el presidente López Obrador definió que a lo largo del corredor del Istmo de Tehuantepec se compraran y lo hicimos terrenos para 10 parques industriales y estamos planeando la instalación de un ducto que se va a repotenciar y la modernización de los dos puertos en el Golfo de México y en el Pacífico, además de líneas de transmisión de electricidad y de internet. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Ah, pero eso sí no lo dicen, ¿verdad? Eso, oídos sordos. No solo eso, también hubo una parte en la que aclaró porque estuvo la comparecencia, pasaron todos, pero hubo partes en las que calla a esta oposición porque las cosas se están haciendo lo mejor posible. En el momento del retorno de planta industrial en Asia hacia inicialmente el norte de México, tenemos proyectos en el sur sureste que ya están en desarrollo, que para el año 2024 van a estar operando y que, por cierto, van a mejorar el producto potencial después de 2024. Y tenemos una nueva fuente de inversión en plantas solares, en las cuales este gobierno está impulsando una, en concreto la más grande de América Latina, en Sonora, pero también está aprovechando el interés de inversionistas privados que ofrecen inversión en plantas solares en otras entidades del país. Y hay una reconversión de plantas automotrices hacia vehículos eléctricos y son plantas automotrices que, cuando menos en tres casos, de las empresas más grandes, dos norteamericanas y una europea con capacidad de producción muy importante en México han venido a anunciarnos sus proyectos. Por eso es que vemos que independientemente de que en Estados Unidos bajara el nivel de actividad, nosotros vamos a tener suficiente impulso para el año 2023 y lo más probable es que alcance 2024. Por esa razón es que nuestra estimación sigue estando en la parte alta del rango que presentamos en los criterios generales de política económica y no le damos un calificativo, simplemente es lo que resulta de una lectura meticulosa de los datos y de las tendencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Pues ahí está. Tómala. Y lo vuelvo a reiterar. Qué bueno que comparecen, exponen todos los puntos y callan a esta oposición que esto sí no lo dicen, pero son muy buenos para estar pregonando. Pura mentira. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.